¡Hola, hola! Yo soy Gaby Chan, para las que no me conocen, pues bienvenidas a mi canal. Hoy vengo con un colaborativo con muchísimas chicas, que aquí abajo les dejaré el link de sus canales para que pasen a ver sus videos. Este colaborativo se llama Ladies Night Glam y es todo concerniente a una noche de chicas, a una noche de amigas. Y hoy les traigo esta propuesta de maquillaje y de peinado, súper sencillo, pero súper elegante y súper glamuroso. Espero les guste y si es así, sigan viendo el video. Bueno chicas, y comencé poniendo el primer, que esto nos ayuda a que las sombras pigmenten un poco mejor. Luego puse esta sombra blanca por todo mi ojo y esta sombra color ladrillo para hacer mi color de transición. Estoy usando esta paleta, que es un regalito de mi amiga Fabi, y usé este color como un marrón grisáceo, que me encantó. Creo que para el difuminado queda precioso. Y lo coloqué justo debajo de la sombra color ladrillo. Luego usé este sombra color negro en todo mi párpado móvil. Locab expected. Locab wusste el presupuesto de mi associate a Terracel chica con el aceto molado de Usé esta sombra morada De hecho usé el mismo pincel La misma brochita que trae la paleta La mojé un poquito Para que el color se pusiera más intenso La verdad me encantó El resultado del color que quedó Le usé esta sombra Un poco color crema Debajo de las cejas Para definirlas Y iluminar un poco el maquillaje Y puse un poco en el lagrimal Luego delineé Le usé esta sombra Coloque lápiz negro Debajo de los ojos Y lápiz blanco por dentro Y delineé Pase a delinear con Con una sombra negra Y puse toquecitos del color morado Que usé arriba Coloque pestañas Postiza Pero igual Coloque rímel A mis pestañas Naturales Colocamos el Corrector Iluminador Y lo sellamos Con toquecitos Contorneamos El rostro La verdad La cara te cambia El rostro te cambia Tanto con el contorno Que me encanta Y sellé Con polvo Todo el maquillaje Coloque un poco de blush Y usé este labial Que me fascina Es como un tono moradito Y así Es como quedó Mi maquillaje Y ahora pasamos Al peinado Bueno Para el peinado Simplemente Hacemos Dos líneas A los lados Dos líneas rectas Y esto lo sujetamos Mientras tanto Tomamos Esta parte del cabello La mitad del cabello Que vamos a recoger Y la sujetamos Bien duro Hacia atrás Colocamos Un poco De laca Y peinamos Porque se supone Que tiene que dar Bastante Bastante Pegado A la cabeza Hacemos lo mismo Con la otra parte Del cabello Y sujetamos Detrás Con una liguita De estas Que son Bastante Fintas Y ahora Si pasamos A la parte De arriba Vamos Vamos A darle Volumen No sé Realmente Cómo se dice Esta técnica Pero es Chiqui Chiqui No sé Cómo se llama Pero bueno Le vamos a dar Volumen Al cabello De esta forma Lo hacemos Con el Pein Y le vamos Poniendo Un poquito De laca Para que Se nos Quede Con más Volumen Y una vez Que está así Lo vamos Peinando Hacia atrás Para irle Dando La forma A mi este peinado De verdad Me encanta Me parece Un peinado Con mucha Actitud La verdad El peinado No se recoge Allí A los lados Pero como No realmente No se me quedaba Aún echándole Laca Tuve Que optar Por ponerle Un ganchito Igual No se ve Y así Es que Queda El peinado Espero les guste Bueno chicas Espero les haya gustado Esta propuesta De maquillaje Y de peinado Si es así Manitos Para arriba Y nos vemos En un próximo Vídeo Bye